Por nuestra historia, por nuestros pergaminos, por nuestros hinchas que aman nuestra camiseta Porque somos Central Norte Desde ahora, empezamos a recorrer la actualidad de nuestra institución Ya comienza a palpitarse otra emisión de República Sabache ¿Cómo anda la banda? Saludos grandes, segundo programa de este 2024 de República Sabache, estamos con toda la banda ¿Cómo andas Negrín? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches a toda la gente, ¿no? Bien, bien ¿Cómo? Me complica cuando llueve, dejar la moto y salir en el auto, de verdad es un noruego, perdón No, es complicado Dani, es complicadísimo conseguir un lugar, más en el centro, ubicación para estacionar No, es tremendo, estamos con Daniel Massa también, toda la banda arrancando el día jueves de República Sabache Negrín, hoy hizo fútbol central Ya voy a hablar del once que puso en cancha el equipo del Tano Rillo Hay mucha información de qué hablar, porque hoy vamos a hablar con, enseguida Con uno de los dirigentes central, con el presidente que tiene ahí central en ejercicio Para que nos cuenten un par de cosas De este socio fan que arrancó, Negrín, ¿no? Y ya pasando, gente que, los socios que tienen la antigüedad también se pueden poder al día Y otras cosas que vamos a ir charlando desde acá hasta las once Saludemos al presidente del ejercicio de central, el señor Leandro Echesar Que está con nosotros, muy gentilmente nos atendió hasta ahora Leandro, ¿cómo le va? Un gusto saludar a Daniel Benítez de República, la saludaba ¿Cómo está? Hola Daniel, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, perfecto Y bueno, arrancó finalmente el campeonato, Leandro, ¿no? El equipo se venía preparando hace un tiempo ya Y finalmente ya arrancó una nueva ilusión, si se quiere, ¿no? Sí, por fin, o sea, estábamos muy ansiosos Es una larga preparación y quizá necesitábamos ver fútbol, Leandro Claro, claro Y ahora el domingo local, la expectativa suena al Pueblo Mayor, Leandro Si uno ve que lo que fue en Santiago Importantes son las recaudaciones y que el hincha apoye en este momento central, ¿no? Sí, yo creo que más allá del tema de la recaudación, que obviamente lo necesitamos También el equipo necesita mucho de la gente Y nosotros los que vamos a la cancha sabemos que cuando va la gente se nota y es un plus que mueve mucho Así que ojalá que este fin de semana tengamos la fiesta que el Pueblo Sabato se merece Lea, ¿cómo hace un tiempo se armó el equipo, no? ¿Qué te parece el grupo este que se armó y que viene de empatar frente a Boca en la primera fecha? Yo creo que un buen equipo Hay una buena combinación de jugadores con mucha experiencia Y jugadores jóvenes con mucho talento, incluso con chicos del club Están todos muy comprometidos Todos saben que el objetivo que tenemos uno solo, digamos Que el ascenso, que lo podemos conseguir o no Pero el único objetivo que tenemos, digamos Todos estamos comprometidos con ese objetivo Y por lo que vi, todos tienen ganas Así que creo que podemos ilusionarnos Hace mucho que no pasaba esto, Liano El hecho de arrancar tan temprano Y de tener el plantel casi definido hace como dos meses, ¿no? Sí, la verdad que sí Fue una apuesta importante En todo sentido O sea, vos que estás en el día a día en el club Sabés que todo esto es un gran costo Que contra prácticamente nada Le acabo de decir, solo un par de amistosos Pero bueno, el costo de sueldo, viaje Departamento La verdad que fue un... Estamos pasando un mes duro Porque todavía no empezamos la competencia Recién lo mismo vamos a empezar Pero bueno, hay un momento en que uno tiene que Que apostar a ganador y creo que es lo que estamos haciendo nosotros Claro, claro Recién tocaste un tema Que no hay que dejarlo de pasar al lado Y que Lincha también creo que lo reconoce, ¿no? Juan Macarrizo Huguito López El chico que debutó de Central, Castilla Y uno ve el último viaje La cantidad de chicos del club que viajaban La verdad que eso también es importante El hecho de crear experiencia y sumar valores del club, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un cambio que se nota Que, por ejemplo, que es Javier Vargas El suplente, un chico del club Lo vimos a Matorra a jugar un amistoso para la juventud Un chico de 17 años Que vio la talla perfectamente en un clásico Lo volvimos a traer a Nahuel Carral Tenemos un bonito tapio Yo creo que tenemos muchos chicos que están en condiciones Que les falta, evidentemente, un poco de rodaje a algunos Pero hay muchos que están en condiciones Y que cuando entran no desentornan Y creo que eso nos tiene que ilusionar Porque, bueno, siempre decimos Jugar con los pibes o ascender Y yo creo que este es el camino De poder jugar con pibes Teniendo un equipo competitivo Hay que hacerlo jugar Y, bueno, y que los chicos vayan demostrando Que están en condiciones Yo creo que Castilla A pesar de que jugó poco Demostró que es un central Para la categoría Que cualquier equipo le gustaría tener Vos sabés que recién te escuchaba Lea atentamente Y es verdad, ¿no? Porque yo he estado años en el club Y había chicos con muy buena proyección Que lamentablemente ni siquiera Iban al banco de suplentes, Lea, ¿no? Y ahora vos lo ves A Huguito Que es una de las primeras opciones Del Tano arriba Bueno, Juan Macarizo Ni hablar Yo ya Lo dejamos un poco ya Porque ya es casi Es titular, ¿no? Indiscutido Pero después los chicos Tranquilamente pueden jugar, ¿no? Cada uno Y están teniendo minutos Por lo menos en los partidos amistosos Y ahora siendo En el banco de suplentes, ¿no? Lea, creo que Esto marca un poquito también Lo que vos decís, ¿no? De no ser un dicho únicamente Sino también cumplirlo, ¿no? Sí, yo creo que Que por eso nosotros siempre Central siempre tiene la presión de ganar Entonces también Es difícil decirle al técnico Che, poner a los chicos Porque son del club Pero nosotros en este momento La ventaja que tenemos Que los chicos Están generando su propio espacio En base a calidad, esfuerzo Y juego, digamos O sea, como te decía Yo no creo que ninguno de los que entró Durante el verano Haya desentonado Como para decir No, mira Este todavía está No lo podemos poner O sea Evidentemente No va a comparar Un chico Un jugador de la calidad Y de la Trasectoria de Imaginarle Con uno de estos chicos Pero Pero para la categoría Son Algunos que son jugadores Y el camino O sea Vamos a tratar De que sea siempre así Y más O sea Ten en cuenta Que en la lista Que fue A boca De 23 jugadores Había Siete chicos Que eran inferiores Sí Que por más Que no entren O por más Que incluso Huguito El Ope entró Y no le empezó El partido Pero ya Solamente El vivir El viaje El vivir La experiencia De estar en el banco El vivir La experiencia De la cancha Ya es un montón Así que Ojalá que Que los chicos Valoren eso Y que la gente Lo apoye Y le tenga Un poquitito Más de paciencia Para que Los chicos Sientan el apoyo Real De la gente Claro Leas Hace poco Hace un par de días Salió una Digo muy buena ¿No? Apuesta que hicieron Para los socios ¿No? Los socios fan Y comprar Los ocho partidos De la De la De la ronda inicial A un precio Ya fijo ¿Cómo surgió Esta idea Y cómo Va hasta aquí ¿No? Esa Esa venta De vueltos Anticipados Lea Eh Si La idea Nosotros Queremos Cada vez más Eh Valorar El socio Del club El club Nuestro Es básicamente Fútbol Lamentablemente Porque Bueno Porque no tenemos Mucho espacio Para crecimiento De infraestructura Todas las actividades Nos cuestan un montón Porque Porque O sea Con la cantidad De gente Que quiere Quiere jugar A cualquier cosa En central Si tuviera más espacio Seríamos Eh Tendríamos Muchísimo Más chicos Pero bueno Nos limita eso Entonces Sabemos que Que el principal Eh Atractivo Que tiene el socio Es por el fútbol Entonces Lo que queremos hacer Es darle cada vez más Más ventaja Eh Que en realidad Que en realidad Si vas a hacer el cálculo Y la pagas En efectivo Con una cuota Con tarjeta Con tarjeta Con la del banco Banco macro En realidad Pagas siete El equivalente A siete partidos O sea Ni siquiera Pagas los ocho partidos Y ya congelas El precio Que sabemos Que Que es muy probable Que suba Porque está subiendo Todo Digamos Pero Pero bueno Nosotros Queríamos Yo creo que Que es Es darle una ventaja Más al socio Por sobre El no socio Eh Creo que también Es una forma De que el socio Ayude Eh También es como Un compromiso Ya sea Si vos Te hiciste socio fan Y ya tenés la posibilidad De ir a la cancha Eh Nos garantizamos Que vayamos gente A la cancha Que como te digo Más allá del tema Económico También es un tema De apoyo Importante Para Para el Para el Para el Para el equipo Pero bueno Eh Estamos tratando De pensar cosas Que Que hagan Que la figura Del socio Eh Sea Sea Mucho más importante En el club Y Que Y que el socio Valore Este tema Digamos O sea No Nosotros Lo estamos haciendo Ningún favor Ni estamos haciendo Ninguna gentileza Ni nada Sino que estamos Eh Devolviéndole al socio Eh Parte De lo que De lo que el socio da Y Y cumpliendo nuestra función De De dirigente Que es Tratar De De tener Un club Que Institucionalmente Sea más fuerte Y Y Lea Hubo Ventas Digo Se vendieron Falta Todavía hasta el domingo ¿No? Pero ¿Hinchas que ya adquirieron Este 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 Que socios Fan Si 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 Hay varios La verdad La cantidad Exacta No se Pero si Había Hay mucha Consulta Hay mucho Que Que se están Poniendo al día Hay mucho Que se están Reinscribiendo Eh Eso también Te quería consultarle Porque No solo Eh Es para Bueno Si bien es para los socios Pero también es Para aquellos que Por ahí tienen Muchas Cuotas Está la facilidad Esa también ¿No? O sea Deben cuota Y que se hizo Que se hizo Grande Está la posibilidad Hasta de Reinscribirse ¿No? Nuevamente para los socios Si La verdad Es algo que Que a mi No me gusta mucho Digamos Porque Eh Porque bueno Hay que Hay que hacer valer También al socio Que siempre cumple Que siempre paga Pero También Hay una realidad Eh Complicada Financiera En el país Eh Y Y todos sabemos Que nuestra La gran parte De De nuestra gente Es gente humilde Y trabajadora Y entonces Eh Tampoco Podemos Ponernos tan rígidos Y Y dejar toda esa gente Que no pueda volver A ser socio Al club Lo único que le pido Es que Eh Si vuelven a ser socio Que Que se acuerden Que ser socio Eh Es para siempre Digamos Entonces Que sigan pagando Eh Pero bueno Nos parecía Que 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 Ameritaba El El momento De 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 fortalecer Institucionalmente El club Con socios Y Y bueno Y había Hay más de Siete mil Personas Que fueron socios Y que Por algún motivo Dejaron de pagar Eh Y bueno Y le queremos Que esos siete mil Volvan a ser socios Eh Al día O imaginaste Lo que sería Un grupo Central Eh Con El ingreso De siete mil Ocho mil Socios Bien gestionados Con transparencia Eh Que creo que también Es responsabilidad nuestra Aumentar la transparencia Para que los socios Nos crean Que vamos a hacer Un par de cosas En las próximas semanas En este sentido Eh Porque En definitiva Eh Nosotros Si bien Los dirigentes Trabajamos de honor Somos empleados De los socios O sea Si nosotros No emprendemos eso Eh Estamos muy confundidos Entonces Eh Lo que queremos Que haya muchos socios Queremos que los siete mil Eso que habían dejado De ser socios Por algún motivo Lo vuelvan a ser Eh Que los dos mil Que son Sigan siendo socios Y cada vez tengan Más beneficio Y que los que nunca fueron Se sumen O sea Tenemos que ser un club Eh Demostrar que es Un club más grande De Salta Eh Lea Bueno Después volvemos Pero paso Porque recién tocaste Necesitamos que Los socios Bueno Vean La transparencia Dijiste Que hay en el club Eh Esto tiene que ver Con la asamblea ¿Qué te generó El resultado final De la asamblea Lea No te lo había preguntado Porque recordemos Hubo una asamblea Donde hubo Balance El tratado de dos Balances ¿No? Y finalmente Que quedaron Por voto de los socios En ese sentido No aprobados Los dos ¿No? Eh Si Yo creo que La verdad Siempre Para mí Es un sabor amargo Sobre todo Cuando Cuando se nota Que hay mucho Tema Político Sobre algo Que es un tema Institucional Es decir Incluso El segundo Balance El primer Balance Se 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 Recomienda No aprobar Pero por no haber Porque no vieron La documentación Que también Es parte Una parte Responsabilidad Nuestra Pero también Es parte Responsabilidad Del otro lado En Poner todo De sí Para Para tener La información Teniendo en cuenta Que sobre todo Ese balance Fue un balance De la pandemia O sea Y el otro balance A pesar de la De que el órgano Había Recomendado Su aprobación Con algunos detalles Vinculados con el balance Anterior También lo rechazaron Entonces yo creo Que tuvo mucho De político Pero Pero bueno Si yo creo Que hubo un cambio De nuestra parte De la parte De la De la gente Que tiene que controlarnos En que nos pusimos A trabajar en conjunto Para Para llegar A A un lugar En donde Todos Estemos tranquilos De que De que las cosas Están bien En definitiva De eso se trata El balance Digamos En realidad De eso se trata La gestión Así que Yo creo Que el camino Es ese Trabajar fuerte Respetando Los órganos De control Que tenemos En el club Porque Son los que Representan A todos los socios Los que nos votaron Los que no nos votaron Y Entonces Creo que El camino Es por ahí Creo que Nosotros Como dirigentes Tenemos que tener Un acercamiento Más fuerte De los socios Y que los socios Se puedan juntar Con nosotros Cada tanto Y preguntarnos Lo que quieran Y es nuestra obligación Contestarle Digamos Así que Por eso te digo Así como yo Le pido Por favor A la gente Que se asocie También Me tengo que hacer Cargo En la función Que tengo ahora De poner la cara Y dar todas Las explicaciones Que me pidan Porque para eso estoy Sí Digamos Así que Bueno Por ahí viene Un poco el tema Está bien Entonces Leandro ¿Cómo se actuó ahora? Hoy por hoy ¿Cómo está eso? O sea ¿Tienen reuniones? ¿Se están juntando Con el oro En ese momento Para terminar De ver Lo que faltaba? Mira Justo Ahora Había Después de la asamblea Y un montón de cosas Teníamos unos temas De vacaciones Pendientes Con administración Pero Pero bueno Si estoy en contacto Con Tarahui Y ya tenemos Un estudio nuevo Con el que estamos Trabajando Y bueno La idea Es Es como te digo O sea Trabajar No en hacer política Para aprobar Los balances Por política Sino trabajar En los balances En la información Y la transparencia Para que la gente Apruebe los balances Porque está tranquila De que lo que dicen Es lo que está Y que la gestión Que nosotros estamos haciendo Puede ser buena o mala Podemos diferir En qué decisiones Tomamos o no Si contratamos Al jugador Número 5 Adecuado o no Pero Lo importante Es que esté todo Transparente Así que Mi esfuerzo Va a estar puesto Ya fue Ya estuvo puesto Y va a seguir Estando puesto En eso Porque Te repito Es nuestra obligación Y nuestra responsabilidad Que el El socio Se quede tranquilo De que La De que los fondos Que Que entran al club Se destinan a cosas Para el club La otra Que me quedó duda Leandro Y te lo quiero consultar Es con Esas mociones Que se dieron Dentro de la asamblea ¿Eso en qué queda? ¿No estaba Al orden del día? ¿Cómo queda Eso Que votaron Los socios En ese momento Después De lo que fue Entre todos los balances? Mirá Desde el punto de vista Personal A mí Me dejó También Es un gusto Medio extraño Porque Era Era como La sensación De De que Bueno Ya que tenemos Más gente En la asamblea Propongamos cualquier cosa Votemos cualquier cosa Y vamos para adelante Creo que eso Está mal Digamos Porque Así como nosotros No deberíamos Como Como comisión Intentarse Habernos puestos Todos Tampoco me parece Bien Que pase eso Digamos De todas formas Nosotros Hicimos una presentación En persona jurídica Que refleja Más o menos Lo mismo Que está Reflejado En el acta Sobre Sobre Lo que pasó En la asamblea Y Solamente Fue Una presentación Informativa Y se le solicitamos A personas jurídicas Que nos dijera Cómo actuar En cada una De las tres mociones Digamos De todas formas Que ya era Como una decisión Normal Que era El tema De que No iba a haber Un adelantamiento De las elecciones Pero si nuestra idea Era hacer las elecciones A fin de año Y no hasta marzo O mayo Porque El espíritu Del estatuto Es que La comisión Que asuma Tenga tiempo Para prepararse Para el próximo Torneo Si va a ser Si va a ser Las elecciones En marzo Mal Se puede preparar Para Para un nuevo Torneo Entonces Nuestra idea Era esa La publicidad Salió ahí Como si fuera Un anticipo Y Yo estoy de acuerdo Con esa En relación A la otra De nuevo Están personas jurídicas Y vamos a hacer Lo que personas jurídicas Decida Yo creo que No se deberían Haber tratado Porque no estaban En el orden del día Incluso tampoco Estaban en el orden Del día De la elección Del presidente De la De la asamblea Porque la práctica Habitual es que La preside La máxima autoridad Del club Pero bueno Tampoco Era nuestra Intención Plantear cuestiones Políticas Todo el tiempo Y bueno En definitiva En ese momento Se tomó Esa decisión Y la acatamos Porque Te repito Esa asamblea En particular Es para la transparencia Entonces Tratar de hacer Cualquier cosa Que complique eso No está En nuestro espíritu Bueno Tenemos muchísimos Mensajes Lea No queremos Gastar más tiempo Que nos estamos Dando los hinchas Pero bueno Una de las últimas Lea El tema De volver A Volver Preguntame La mala Las buenas Son fáciles Pero Preguntame Las malas Y A ver El hecho De volver Al doctor Luis Güemes ¿Cómo quedó En eso? Porque al principio De año Por ahí Hubo En ese sentido Visitas Para ver Para ver Si se puede También desde Desde Bomberos Hubo también Desde el gobierno Policía ¿Cómo quedó eso Lea? Eso Lo seguimos Trabajando Nos pidieron Hacer un par De Estudios De seguridad Nuevos Nosotros Ya había Cuando fue la otra vez La vuelta Ya lo habíamos hecho Pero bueno Hubo algunas Modificaciones Por ejemplo La existencia De la torre De iluminación Hace que cambie Las condiciones De seguridad El tema De De los baños Y todo lo demás Así que Estamos Haciendo Y terminando Ahora los estudios De seguridad Que nos pidieron Estábamos Haciendo Algunas Obras menores Que se necesitan Porque Sí Estoy convencido Que Gran parte De la identidad Del club La da El tener Una cancha Propia Y Tenemos que Jugar en nuestra Cancha Tenemos que Trabajar Para que la cancha Sea más grande Que pueda Entrar más gente Por eso También es importante El tema Este de los socios Porque queremos Jugar en nuestra Cancha Y como la cancha Va a tener Una capacidad Limitada Que tenemos Un cuerpo Con socios Pero Pero no es algo Que abandonamos No es algo Que sea rápido Ni que sea barato Pero Pero Estamos Haciendo Todas las gestiones Nosotros ya tuvimos Un informe de bomberos Tuvimos un informe De policía Trabajamos sobre eso Y una de las cosas Era En forma De Especialista En seguridad Que ya se están haciendo Ah bueno Perfecto Y Con el tema De la ropa ¿Estás muy conforme Con Hummler La Hummler La Hummler La nueva marca De central Elia Sí Yo creo que La calidad es buena Obviamente El principio Siempre El aprovisionamiento Es lento Es mucho más lento De lo que a uno Le gustaría Estás como loco Lo hincha Buscándolo ¿No? De ropa Sí Lo que pasa Es que Empezaron a producir Y Todo lo que están produciendo Se está vendiendo No solamente En nuestra tienda Sino también En otras En otras tiendas Del centro De hecho Hoy necesitábamos Una prenda Para un jugador Y no teníamos Ni nosotros Ni en el centro Había Así que le tuvimos Que pedir A Hummler Que nos mande Ellos Que están contentos Porque se vende Y está su compromiso En que va a aumentar El aprovisionamiento Claro ¿Es por un año El contrato Lea O por cuánto Es con la ropa? Por dos años Ah por dos años Ah bueno Es verdad ¿Es verdad que Vende más ropa Que en los clubes De primera central? Por eso De la sorpresa De la marca Alemana En realidad En realidad Vende Vende mucho Y vende rápido Y vende todo Y eso Si lo tiene sorprendido Ah bueno Así que ahora Y de nuevo Mañana O el sábado Seguramente Porque ya está en viaje Va a venir la primera partida De las camisetas nuevas Que va a ser una partida De allí Que la próxima semana Va a venir una partida Más grande Y entonces de nuevo Nuestra idea Es que Las primeras camisetas Que lleguen Tenga prioridad De compra A los socias Ah bueno Te estoy avisando ahora Pero Mañana No lo vamos a difundir Porque Van a llegar Relativamente poco Y la semana que viene Van a llegar más Y después ya van a llegar ¿En cuánto llega Para los socios Lea? Mañana Entre el viernes Me dijiste ¿Sábado? Entre viernes y sábado Seguramente Vamos a tener Bueno Vamos a decir A los hinchas A los socios Que estén atentos Y no Porque siempre Están merodeando ahí Buscando ropa Con los que están En el club Che Y entran No se vos No se vos Están desesperados Una pregunta Además está muy linda La camiseta A mí me gusta A mí me gusta Sí, sí ¿La alternativa Es de otro color Lea? Sí Viene una Que va a ser Blanca Blanca Ah Casi toda blanca Casi toda blanca Listo Me dice Me llega un mensaje A ver ¿Los balances Ahora serán vistos Por los socios O solo el órgano Lo puede ver Dice acá Soy socio Del amigo Daniel se llama Los balances Siempre Lo deberían Poder ver Los socios En todo caso Lo que pasa Es que Nosotros Hay una cuestión De En este caso De Orden Que era que Como lo estábamos Haciendo con el órgano Hasta que no estuviéramos De acuerdo Con el órgano No nos parecía Correcto Publicarlo El socio Si quiere Si tiene alguna duda Sobre algo Puede ir y pedir La documentación Digamos No es solamente El balance El balance En definitiva Es una foto De resumen Pero el socio Tiene Tiene derecho A pedir La información Que necesita Bueno Agradecemos El tiempo La última Para que el no socio Escuche y ve Y tenga en claro 5500 Es la entrada Popular Para no socio Atención Que esto puede subir En cualquier momento Como está la situación Puede aumentar el precio O sea Lo ideal es Es el socio Y si Fíjate que Ser socio Sale 3000 pesos La popular Vale 3000 pesos Para socio Y 5500 Para no socio Quiere decir Que Ser socio Si te gusta ir a la cancha Y va a ver los dos partidos Ser socio Te sale Menos 2000 pesos O sea Es una cuota Negativa Tiene ser socio Central Si va La católica La católica Sale como 100 y pico mil pesos Ten el 10% De cuenta O sea Que ahí ya tenés Menos 9000 pesos Te sale ser socio Es decir Que hay muchas ventajas Para ser socio Además del placer De ser socio De central Que para mí Debería ser Lo más importante Pero Pero nosotros Si queremos Resaltar Si queremos Que ser socio Tenga valor Por eso Si vos te fijas En la platea También En un solo partido Casi pagar La cuota De socio O sea Que Si te gusta Ir a la cancha No es solamente Gratis Ser socio Sino que Además Gana plata Tal cual Bueno Lea Muchas gracias Por este tiempo Te mandamos un abrazo Y bueno Seguramente Nos estarás viendo En la cancha El día domingo Bueno Dale Gracias Dani Un abrazo Perdón que no te atienda Normalmente a esta hora Pero No Me acuesto temprano Si le agradecemos Por estos minutos No aparte Lo pasamos ahora Igual 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 El Licha Quedó enterado De todo lo que pasa En central Muchas gracias Ahí pasaba El Presidente de central El presidente de central Leandro Echesar De todo hablando Si la verdad Que Pudimos escuchar De todos los temas De todo Para que la gente Hay una cosa Que dijo Que es cierta Y que me pasa Nosotros tenemos Muchos locales En el IND Donde Publicitamos Si Y Es impresionante Ver como el hincha Se desespera Por una Original No original Y no somos Como los cholos Dani Me paso esto Posta Estamos en un local Con un amigo Club D Y va un hincha Central Con billetes De 50 De 100 pesos Y creo que sería Como 9 lucas La remena Y si es lo que era Si un bollo Y contaba Mirá el amor Que tiene El vago Capaz Que juntó Juntó Lo que sea No somos Como los hinchas Millonarios Que sacan La tarjeta dorada Tomaba pum pum De contada De contada Nosotros somos Y es lo que marca Como me contó Nos tocó ver Negrín En Naga Gente que iba a comprar Y que Metía tarjeta Dice bueno Lo voy a pagar Lo pagaré A futuro Pero quería la camiseta Quería la camiseta La verdad Que hay opciones Para la gente Es comprensible Por la situación Económica Que está pasando El país Pero mucha gente Tiene la opción De comprar Los arros Por el Girón En el club De comprar También en el centro Como dijo el presidente Y también en Aga Deporte Que es una De la gente oficial De la En el club Vuela ¿no? En el club Vuela En el club No hay Porque yo Yo hay Varia gente Que me encontré Si no hay No hay Mitalle Y capaz que hay Otro talle Pero bueno En el club Claro Y te da la posibilidad De comprar En el club Y en Aga Deporte Que son agentes Oficiales De Jun Y después la gente Que por ahí No llega Porque yo veo Los mensajes De las redes sociales Por ahí nosotros Publicamos alguna cosa Y la gente Le dice No pero Está ¿Cómo se llama? Debes comprar En el club Debes comprar La ropa original Y mucha gente dice Mira Yo No tengo Para comprar La ropa original No tengo La posibilidad De comprar Porque yo tengo Vario Para mucho El laboro Una semana Claro Y para mucho Hoy por hoy Como está Así que Hay opciones La gente En el club La ropa vuela Porque Apenas llega Arriba Está buena La data Para los socios Atento a los socios Llega entre el viernes Y el sábado Únicamente por las socios Eso va a volar Va a volar A él me encanta ¿Sabes quién quiere comprar La camiseta original De Central? ¿Quién? El amigo Gastón López Gastoncito López Él quiere comprar Así que ya le voy a decir Apenas salgan Ah, que él quiere la rayada ¿No? Claro, la nueva La nueva La que jugamos con Boca Sí Bueno, hay que decir A Gastoncito No, no, no Él quiere la nueva Del domingo pasado Con Boca unido Por eso La rayada nueva Que le jugamos Boca de corriente No, Boca Para mí Boca Yo no quedo ya lejos Claro Vamos a nuestro Boca Claro, claro Y la quiere comprar Así que bueno Esperemos que Que se envíe un parte De prensa O la publicación Para que Bueno, nosotros Vamos anticipando Lo que nos dijo Recién el presidente Que el día Entre el día viernes Y sábado Va a estar la venta De la camiseta Que jugó Central El domingo pasado Y es Va a ser exclusivamente Para sucio Por lo menos Esta tanda Y la semana que viene Ya va a ingresar Otra tanda más de ropa Y también la posibilidad Para todo el público De lincha de Central Bueno, voy a decir Un par de mensajes Tenis Buenas noches República Muchos éxitos En esta nueva temporada Un abrazo Un gran abrazo A todos El equipo Alfredo Erazo De Palermo Este Pallo Gasta De nuevo El aguante El amigo Pedro Erazo De Palermo Este De Palermo Para que la gente Si lo debe de acordar Siempre lo manda mensaje ¿Sabés de quién es familia? El amigo Pato Luca ¿Fue de Santiago Patito Luca no? Tiene unos problemitas Por ahí Familiares Que se le complica Un poco Salir y dejar la casa Porque está Cuidado de su mujer Pero Patito Todavía nos estuvo Mandando mensaje Avísame Negrín Cuando empieza el programa Y bueno Ya le avisé Al amigo Pato Saludo grande Al amigo Pato Y bueno Él es enfermero ¿No? Que cuando Que labura En Ovalle Y cuando juega central Se hace todo el viaje Y puede venir a verlo Casi siempre Saludo grande Hola Dani Éxitos para este año Y que consigamos El tan ansiado ascenso Tenemos que acondicionar Nuestra cancha Y jugar Ahí de noche Los viernes 10 de la noche O los domingos Tipo 18 10 mil personas Siempre Pero hay que ver Cuanto La policía Te lo habilita ¿No? Que lindo Yo también digo Los viernes de la noche En Erín Vamos todos Los de ahí No más No necesitan Tomar colectivo No necesitan nada Con un par De Más adelante Voy a contar La charla Que tuvo Que incluía El hecho De ayudar Más mensajes 154 57 92 39 Pregúntenle ¿Qué pasó Con los balances? Porque había Un desbasaje De 2 millones De pesos Y por eso No se aprobó El segundo Dice acá El amigo Del 342 Bueno Le consultamos ¿No? El segundo Dijo que ahora Lo están auditando Perdón Que lo están consultando Con Una nueva Y están constantes Con el doctor Agüín Claro De la organización Con el El señor Contador Agüín Contador Agüín 154 57 9 2 3 9 Pipa dice Que quiere conjunto Otoño Tiene mucho veranito Y se viene Y Pipa Que es muy famoso Si me está picando Me está picando un mosquito Acá Está jodido Acá 6 días Sin hacer república Sabache No 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 Que el amigo Es muy requerido Por las mujeres Uno Uno ve los estados De whatsapp Y todas las chicas Les mandan mensajes Te olvidaste de mi No me invistaste Y como el tiene esos viajes A Buenos Aires A Vareloche Por ahí Sacan una foto por ahí Aparte Muy requerido Pipa Con las cuervas Las cueras son Si Las cuervas De zona sur Que tiene ahí Salud grande Pipa Hola Dani Familia Serrano Espinosa Estamos escuchando el programa Como todos los años El domingo Estaremos ahí Presente Alentando lo más grande Muchos éxitos Por este año República Viste Dani Que Rulo Pechini Y La Perla Estuvieron en Santiago del Estero Si Me dijeron Me dijeron Perdón De La Perla Que lo vieron Por ahí Mirá vos Y Rulito también Mirá vos Felicia Central Rulotita Todo El escudo de Central Gracias Dani Por tirar Que raro Que no te picó nada Bueno Vamos a ver Cruzar los dedos Como el día Rivelito Más mensajes 1545792 39 Dani Los mensajes Que vos tengas ahí Acerca del presidente Ya lo vamos a leer Capaz que en la semana que viene En el programa De Sports Salta Tengamos la posibilidad De estar ahí Que le invitemos La semana que viene Volvemos con la Sports Salta Y también la posibilidad De enviarle Enviarle Leerle los mensajes También Porque ahí también La gente Se toma ese momento Para escribir Y leer los mensajes Tenemos dos entradas También para sortear Y la entrada Que tenemos Para sortear Dani ¿Esos son? Bueno ¿Qué hacemos? Bueno Si enseguida Hacemos un Facebook Live Y Con el celular Para que la gente Un poco vea Bueno Después Terminamos el programa Y lo hacemos ahora acá En vivo Acá lo hacemos en vivo Para que la gente vea Quién se lleva Las dos entradas Gentiles De quién De club Ah bueno Gentiles De club Chino Futurístico No hablamos nada Rápidamente Porque nos queda El último minuto Mismo equipo Que Boca Unidos de corrientes Mismo equipo Que Boca Unidos de corrientes Bueno El Tano se la juega Todos pensamos El nerín de local Jugamos a jugar Con 4 a 3 a 3 Le metamos Adelante Lo metamos En el arco Dani ¿O no? El trabajo Viene acá Salta Pum Pum Sacha Bono Lehmann Colo Metamos todo Pampa Es obvio Es obvio Lo del Tano Que bueno Quiere buscar el equipo Con la línea de 5 Para él Le convence La línea de 5 Pero bueno Por ahí No le gusta Pero quien decide Está bien Quien puede Con su librito Es el técnico Bueno Vamos a seguir Entonces bancando La línea de 5 Nos vemos Dani Hasta el día lunes Hasta el día lunes Muchas gracias Nos vemos Dani Nos vemos Abrazo